Muy bien, mi invitado del día de hoy ha sido mi productor en diversos programas, La Voz, Reyes del Playback, Viajemos, por el metal que le tengo mucho cariño. Ha sido mi compañero en otro programa que se llama Yo Soy. Ha sido mi entrevistado en una entrevista que le hice hace tiempo cuando trabajaba en crónicas periodísticas en una revista para un montaje que él dirigía, lo cual denota que es también director de teatro, de cine, está metido en televisión. Y últimamente en YouTube, en este ambiente tan hermoso en el que estamos viendo este programa, con dos proyectos, bueno, con un proyecto que es sentido común y también en un podcast que se llama Moralmente Incorrecto. Creo que ya saben de quién estoy hablando. Hoy en La Banca está mi amigo Ricardo Morales. Soy Jesús Elsa Mora y esto es La Banca. Auspiciado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. Aloft Lima Miraflores, marca del portafolio de Marriott International. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento del auditorio que has leído. Hasta que veas. No, no, memorizado además. Decía, tengo que decir, esta me va, esta otra. Ay, qué felicidad me da. Estoy muy feliz de estar finalmente aquí. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Tú sabes que hay gente que pensaba que, o sea, obviamente yo a mis amigos los subdivido, como cualquier persona que también está medio conduciendo, produciendo, para terminar la temporada, segunda temporada, tercera temporada. Entonces, en esa temporada te invité a ti y abrí con Adolfo. Ajá. Y la gente me decía, ¿por qué no invitas a Ricardo? Estás peleado con él. ¿Qué ha pasado? Y yo, no, tengo que funcionar y no puedo quemar todas mis balas al inicio. ¿Tú sabes que mucha gente en el distrito pensaba eso? Yo decía. Es que es verdad. Bueno, no lo digas así ahorita. Es que no, 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 te lo voy a decir una vez. Dilo más adelante. No, es que es verdad. Hay que blanquear este tema. Aquí hay que blanquear este tema. Que la gente sepa. O sea, claro, tú tienes una discriminación contra... Los pelados. Los cabros rojos pelados. Ya está. Eso es lo que ha pasado contigo. O sea, aparte vienes con zapatillas rojas y yo estoy todo verde. Claro, sí, los cabros rojos pelados no pasan por la banca. Lo que yo en un primer momento pensé que el problema se llamaba la tranca. Y dije, voy a ir bien preparado, con unos macerados, una cosa así. Ah, hablando de eso. Pero no se llama la tranca, se llama la banca. Digo, la banca. He visto en YouTube y en tu podcast que, claro, la dinámica... Bueno, vamos a hablar más adelante de eso. Yo creo que te quería preguntar algo justo que me viene a la mente cuando uno hace tu presentación. Cuando tú vuelas, que vuelas bastante cuando viajas, me refiero a un avión, ¿no? Sí, sí, pues he hecho un documento a favor de la legalización de la marihuana. Otro tipo de vuelos. Pero lo he hecho, lo he hecho públicamente. Sí, 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 yo sé. ¿Qué escribes cuando en inmigraciones te preguntan ocupación? Siempre escribo cosas diferentes. Es una muy buena pregunta. Cuando empecé a hacer televisión, o sea, originalmente hubiera escrito director de teatro si el sueldo de director de teatro me hubiera permitido viajar. Aparte creo que no entra, ¿no? Porque... No, no. Además, con la plata que ganas en el teatro no... No sé si lo considero un... Claro. No podrías viajar a ningún lado. Claro. Este, cuando empecé a hacer televisión, no sabía qué poner porque... Jurado. No, yo empecé haciendo un matzai, ¿te acuerdas? Científico de tele. No, profesor de ciencia ponía. Claro. Pero eso, aparte cuando uno escribe eso en inmigraciones, como que uno piensa, ya, esto lo va a leer alguien. Sí. ¿Qué tiene que decir? Tengo un respaldo económico para que no me vayan a hacer ningún problema o estatus. En realidad, porque si es el papelito de salida, sería ilógico, pues no, porque creo que lo hacen por una razón estadística, ¿no? O sea, creo que no tiene ninguna relevancia. Sí, cierto. Pero ponía profesor de ciencia. Luego, cuando empecé a producir televisión, sí empecé a poner productor. Y luego he alternado entre profesor y productor. ¿Profesor o productor? Sí, pongo profesor. ¿Profesor? Sí, de ciencia. Ah, dice el de inmigraciones. Claro. Y es fácil, fácil. Claro, claro, claro. Sí, es totalmente cierto. Pero es una muy buena pregunta porque, en realidad, es una forma de llegar por otro lado a algo que mucha gente me pregunta, ¿no? Finalmente, ¿qué eres? Y es algo que, curiosamente, a mucha gente le parece un problema y a mí me parece lo más divertido de todo. 100% de acuerdo. El hecho de no casarme, ahora creo que mucha gente opina que yo soy productor de televisión o el jurado de yo soy. Pero, en general, a mí me gusta, ¿a qué se dedica usted? Bueno. Pero ¿no dirías que todo eso se puede resumir? Yo cuando entendí dónde podía resumir todas estas cosas como una gran madre que es comunicador. O sea, ya sea adentro o fuera de una cámara, creo que esencialmente un poco es lo que eres, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y creo que muchos de nosotros estamos en eso y tenemos ese impulso. Sin ir muy lejos, hubiera sido, por ejemplo, en tu caso, que has estudiado actuación, que has estudiado derecho, que has conducido, que eres mago, que eres escritor. O sea, encasillarte sería complicado. Y creo que lo bonito es que no solo ni lo permites, y me pasa algo parecido a mí, sino además como que lo estimulas. Sí, creo que tiene que ver con esta característica que creo que compartimos, que es la incesante curiosidad. No es como que tuviéramos el sentido, el olfato súper sensible, como un sabueso. Y donde algo nos gusta, no hacemos demasiadas preguntas y nos metemos. Nos metemos como chancones, pero nos metemos. Y a veces te va mal, que es una cosa que, en general, a la gente le gusta evitar. Y creo que, no sé si es así en todo el mundo, creo que en el Perú, a mucha gente le tiene miedo a fracasar. Le tiene miedo a que le vaya mal, o por último, le tiene miedo a perder plata. O sea, a mí me han pasado todas las cosas. Yo he fallado en todo lo que uno puede imaginar. Si la gente me dice, ah, Ricardo, tú y todo esto, yo con pánico digo, el momento en que levanten la alfombra y vean toda la cochinaca debajo, o sea, todos los programas que no han funcionado, todas las obras de teatro que no han funcionado, toda la plata que hemos perdido en los diferentes proyectos. Y es que tienes que mandarte, porque si no, o sea, funciona uno de cada tres. Entonces, si no, hace los otros dos. Sí, estoy de acuerdo. Y creo que eso es una sana vocación de ir buscando, porque además vas abriendo puertas en el mismo camino. Ayer justo, no sé por qué, a la hora de preparar la entrevista que le estaba haciendo, estaba viendo una película que se llama Palmer. No sé si la has visto. ¿Palmer? Sí, está en Apple TV con Justin Timberlake. Ah, he visto los anuncios, pero no he visto la película. Es brutal, ¿ya? Básicamente es la historia de un reo que regresa a la cárcel y de pronto se encuentra que tiene que casi, casi mantener, guiar y ser la figura paterna de un niño. En un mundo en el que a la gente como Justin Timberlake es lógico que la manden a prisión, ¿no? Pero está muy bien transformado, Alucina. Es un poco creíble. Pero está muy bien transformado. Es como creer que tú vas a ser un boxeador del RIMAC, pues, ¿no? Pero está muy bien transformado. Pero Alucina, ¿qué? O sea, eso es más complicado. A pesar de que he hecho boxeador. Tengo que contarles a todos tus amables televideos. Bueno, no sé cómo se llama. Youtuberos, podcasteros. Gente que está ahí. Gente que está ahí. Que yo fui jurado en el taller de actuación de Jesús Elsa Mora cuando él estudiaba con Roberto Ángeles. Y él actuó en una obra que se llamaba Más allá del borde, en la que interpretaba a un chico que recién venía de la sierra. De Matucana. Ella, de Matucana, y entrenaba como boxeador. Ustedes lo ven claramente, él da el papel. Voy a hacer mi descarga. Termina con hacer mi descarga. El casting estaba muy, muy bien hecho, como pueden darse cuenta. Y, por supuesto, de todo el jurado, todo el jurado dijo que sí. Que sí. Los tres. Excepto una persona. Excepto uno. Y después Roberto me contó quién fue ese uno. ¿Quién fue? El señor Ricardo Mora, obviamente. Pero bueno, en ese universo paralelo en el que vives, en el que Justin Timberlake puede ser un preso que sale... Primero mi descargo. El ejercicio se llama que ni tu mamá te reconozca. Entonces el director, profesor, te da un papel que no te sale naturalmente. Evidentemente a mí, que no vengo de la sierra, que no tengo un dejo particular de ese lugar, que no soy un boxeador, me dio este rol. Creo que lo hice bastante decente, pero el señor Ricardo dijo algo así como, en su crítica me acuerdo que Roberto me dijo, entiendo lo que estás haciendo, pero no lo siento. Y yo decía... Y bueno, peor fueron los otros comentarios de alguien que me dijo, tiene bonita sonrisa. Eso me llegó más años. Eso fue como... Pero eso no es un comentario técnico, pues es una evaluación. Claro, me hizo... Me reventó el corazón. Pero ¿cómo arrastramos eso a lo largo de los años? A veces hay cosas, frases de personas que se te quedan, y 20 años después tú sigues... Ah, eso me dolió hace 20 años. Sí, sí, sí. Y finalmente lo estás conversando con tu terapista, en mi caso con mi psiquiatra, ¿no? De frente. No, ya... Ya, amigo, ya tengo 47 años. Ya voy a psiquiatra nomás. De frente a la pastilla. Pero estabas hablando de la película Palmer. En esa película, el papá, en este caso, que no es el protagonista, el protagonista es el niño, es un niño diferente que se ve, actúa, piensa diferente. De hecho, el chico, y te lo pregunto un poco entrando a las causas sociales que te interesa defender, el chico es un niño de 11 años que se viste como mujer, él, que tiene obviamente una relación, bueno, complicada con sus colegios porque no lo respetan. Entonces, un poco mi... yo viendo esta pregunta, automáticamente me acordé de ti y dije, si bien yo sé que tú... ¿Has visto mis fotos de 11 años vestidos como mujer? Por ahí va mi aclaración ahorita. Yo sé que no ha sido por ahí tu rollo, tu problema con la sociedad, que siento que te ha tenido muy juzgado. Mi problema con la sociedad. Es que la sociedad te ha... O sea, yo he visto, pues, en Twitter, yo te sigo en Twitter, obviamente, y veo como a veces, incluso lo he visto en sentido común, que lo has dicho de una manera un poquito más abierta, quería preguntarte si tú de niño sentías que eras diferente y cómo repercutió eso en tu vida, ¿no? Si es que de niño lo sentiste. Sí, claro. Lo que pasa es que, en mi caso particular, si vamos a hablar del tema sexual, mi orientación es sexual. Tengo el privilegio, porque esto es un privilegio, de ser hombre cisgénero, que en esta sociedad es algo que es... Aceptado. No solo aceptado, sino además que te da cierto poder, porque es una sociedad muy machista. Correcto. Entonces, en ese sentido, mis problemas no empezaron de tan temprano como el personaje de la película que tú mencionas. El tema de la identidad de género, que es un tema diferente al de la orientación sexual, es cuando el sexo que te has asignado al nacer por tu genitalia, por lo que se observa, esta persona que ha nacido tiene genitales masculinos, por lo tanto, es un hombre, dice el doctor, y le ponen en un papel y lo condenan, sobre todo en el Perú lo condenan por el resto de su vida, porque no hay forma de cambiar el papel. Y a los 3, 4, 5, 6 años, que generalmente es cuando los niños empiezan a ver los referentes que hay en el mundo y a decir, yo soy como ese o como esa o como esto, y empiezan a construir su género, empiezan a tener ese tipo de problemas. Yo no lo tuve porque por ahí no fue mi rollo. Entonces, tu rollo tal vez, o tus... no quiero decir la palabra complicaciones porque suena... Mi enfrentamiento con la sociedad empezó en mi adolescencia, claro. Eso, eso, la adolescencia. Mi enfrentamiento con cierto tipo de sociedad, ¿no? Yo encontré refugio en el teatro más adelante, pero en un colegio como la Inmaculada, te imaginarás. En esa época, ahora la Inmaculada es un colegio bastante chévere. Y eso que los jesuitas son de los más, dentro de la religión, creo que son los más... Bueno, tú sabrás, yo no es lo que siempre escucho decir a nuestro maestro en común, Roberto Ángeles. Roberto Ángeles salió de la Inmaculada en el año 60 y tanto, ya, por favor. Acuérdate que Roberto Ángeles pasó de la colmena, cuando la Inmaculada quedó en la colmena. Tal vez no sea una referencia muy correcta. Sí, no, no, ya no es una referencia. De hecho, yo, ya cuando era profesor de teatro y de impro, he enseñado en la Inmaculada hoy en día y me he sorprendido al ver que es un colegio con otra mentalidad. Correcto. Y además ahora es un colegio mixto. Mixto, muy importante. En la época en la que yo estaba eran, digamos, los últimos oleajes del mundo hipermachista. O sea, yo he tenido profesores tan machistas, profesoras de biología, que enseñaban cosas equivocadas para fundamentar ideas, construcciones sociales que tenían metidas en la cabeza, que a la distancia incluso me escandalizo. No en ese momento, no, pero ahora digo, a la miércoles. Yo he tenido una profesora de biología que ha dicho que el sexo contra natura produce sida al mezclar los líquidos ahí en el... ¿Cómo la profesora de biología podía decirle eso a una promoción completa de 240 alumnos? O sea, ¿por qué no la metieran a la cárcel? Mi profesora de química recuerda una frase célebre que nos dijo en un colegio de hombres, el semen es dulce. Comprenderás, cuarto secundaria, claramente yo no sé si es verdad o no, pero fue como, automáticamente, o sea, obviamente soltó una cargajada a la clase, pero la imaginamos en una situación en la que no quieres imaginar tu promoción de química. Pero lo que dijo textualmente mi profesora de biología en tercero de media fue, cuando el semen se mezcla con las heces, eso produce el virus del sida. ¡Anda! Y por eso, y yo lo vengo diciendo y no sé qué, entonces yo me quedé como... Tal vez desde ahí viene tu necesidad de conocimiento científico, ¿no? ¿Quieres ir a la verdad de la milanesa, vamos a decirlo así? Me gusta mucho el acercarme a la verdad desde un punto de vista desapasionado. Obviamente no puedo, he fracasado en ese intento, soy demasiado apasionado a veces, pero me gusta pensar que eso es algo atractivo y que también yo puedo impartirlo a nuevas generaciones que se acerquen al conocimiento también no desde el prejuicio o el dogma, sino desde el cuestionamiento. Eso que dices me parece muy interesante porque yo siento que eres, para algunas personas, no pocas, una especie de ícono que lleva la bandera de la representación de su causa, que ellos de repente no tienen las palabras, no tienen el poder, no tienen un nombre marca que los pueda ayudar. Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo haces para que eso no te abrume en sentir el que lleva la antorcha y a la vez no sea una carga ni tampoco sea lo contrario? No sea como una especie de gran acumulación de, pucha, yo soy Ricardo Morán, que no sea un golpe en el ego. ¿Cómo haces para manejar esa, no sé si es una disyuntiva o un equilibrio ahí? Mira, no lo sé muy bien y si alguien lo sabe, porque está invitado a colaborarme a través de mis canales oficiales que están apareciendo en pantalla ahorita. No, lo que pasa es, estoy hablando muy fuerte. No, tranquilo, no se escucha igual. Ese señor está sin camisa. O eso daría rating, no estamos en la tele, así que no lo vamos a ponchar. Estoy un poco nervioso. Voy a hacer, bueno, eso yo ya lo he contado en sentido común, que es, digamos, el sentido común es el canal sincero. Amoralmente incorrecto es el canal del chongo. Y el trago. Y del trago, así es. En realidad ya no tanto, porque durante todo el verano yo no he tomado alcohol, porque he estado en una dieta muy estricta con un entrenador y todo, y cuando me veían en videos tomando, estaba tomando, voy a decir la marca, me estaba tomando Cranberry Light. Entonces la gente pensaba que era una especie de vino aguado. En verdad no. En verdad no, era Cranberry Light. Yo lo he contado en sentido común. Y no, lo que tú dices es totalmente cierto, no tengo la respuesta, no lo manejo bien, meto la pata con mucha facilidad, he pisado el palito más de una vez. Para arriba y para abajo. Incorrectamente. Me he peleado por huevadas, por cosas en las que nunca debí meterme ni pelearme. Y tengo más de dos años y medio llevando tratamientos psiquiátricos, esto yo lo he contado. Así que no es ninguna revelación, pero probablemente termine estando en la venta de este programa. Y ese tratamiento tiene sus saltibajos. O sea, te ayuda a sobrellevarlo. Pero, por ejemplo, a finales del año pasado se juntó... Hay un momento muy gracioso en que Maricarmen Marín me hizo una historia en Instagram cuando estábamos haciendo la película que nadie fue a ver. Yo te he mirado lo mismo. Me petardeo cuando ya la contesté echaba, me petardeo lo mismo y terapia. Siete personas. Entonces, una vez Maricarmen y Armando, y esto lo han contado en el podcast los dos, fueron a un cine de Lima Norte a ver la película y a sorprender a la audiencia y encontraron la sala vacía con una sola persona, que además estaba con un trípode y un celular grabando la película. ¡Ah, la audiencia de Stapia! ¡Qué duro! Bueno, en uno de esos días de grabación, un día... Aparte, tú metiste la tuya ahí, ¿no? Sí, claro. Cuando hablabas de pérdida y de plata, creo que esa debe ser, ¿no? ¡Tomal! 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 Así lo cambió de... ¡Tomal! Va a ser mi eslogan. Yo la he cagado infinitamente. He metido la pata cientos de veces. Pero intento... O sea, si he metido la pata 99 veces, sé que la B100 es la que va a funcionar. Entonces, la diferencia creo que está en que hago la B100. O sea, que hay mucha gente que en la 99 para. Creo que ahí está la diferencia. Pero volviendo al tema. Estaba grabando esa película y hubo una escena en un cuartito chiquitito en donde estaban los cuatro niños, Mari Carmen, el perro. Entonces, y yo estaba en otro cuartito con el monitor y no sé qué, y estaba al borde de un ataque de estrés y me hace un zoom-in y dice cuando se le juntan niños, perro, espacio chiquito, luces, El audífono se me caía, todo lo que no podía. Y el año pasado, en diciembre, hubo un día en que la Remieck me emitió una resolución negativa en relación a mis hijos. Yo me pasé una noche sin dormir editando el podcast, cosas que ya no hago porque ya encontré un flujo de trabajo mejor. Tenía problemas... O sea, no tenía problemas, tenía una sobrecarga de trabajo en el canal en Yo Soy porque estábamos grabando doble episodio diario. Y había tomado la inteligente idea, porque yo soy pues Superman y me creo súper inteligente, investigo por mi cuenta y todas esas cosas que son mentiras, señor, señora. Soy un burro como cualquier otro burro del mundo que hacía cuatro meses había dejado mis pastillas, había dejado de tomar mis antidepresivos porque yo pensaba que era... que yo ya estaba bien. Además, en psiquiatría lo primero que te dicen es nunca se deja de golpe, ¿no? No, yo lo fui dejando de poquito según lo que yo creía, que estaba todo mal. Entonces, hubo una noche en que la pasé en blanco, terrible, y el día siguiente fui a trabajar y tuve un ataque de ansiedad. O sea, llegué, vi la mesa, la silla, no sé qué, vinieron a preguntarme tres o cuatro cosas. Tú sabes cómo es ahí, ¿no? Uno te pregunta una cosa, otro te pregunta otra cosa, hay un problema, no está la cámara, tenemos el switcher, nos van a entregar tarde porque no sé qué, no sé cuánto. Y explotaste. Me puse a llorar. Porque ahora, gracias a los antidepresivos ya no grito, pues ahora lloro. Bueno, ni siquiera, no lloro, sino que alguna cosa así no salen a la gran cosa. Lo vi en tu canal en YouTube y me pareció muy paja porque, claro, yo te he conocido en muchas etapas y te he visto gritar y putear a la gente y de ahí te he visto sentirte muy culpable y llevarte esa culpa seguramente mucho tiempo. Años. Claro. Y por eso cuando los veía, vi este episodio en YouTube, decía, se te veía como una persona liberada, como ya no tengo que ser este Simon Cowell, este jurado, rol, personaje que funciona a nivel televisivo. Finalmente cuando hacemos tele, un poquito todos tenemos cierto rol. Tú eras el técnico malo, sabía más o menos de todo. Yo era el pulpín, qué sé yo. Siempre uno tenía un rol, pero claro, en este lugar era como un espacio donde regalabas a la cámara sin necesidad, como que dormías un rato al productor y salía Ricardo, ¿no? Además es mi cuarto, esa es mi cama. Y una de las reglas de sentido común fue anotar las preguntas, no pensar las respuestas hasta grabar y tratar de no editar. Y de hecho los episodios de sentido común todos duran alrededor de 10 minutos, porque tengo un relojito y me voy midiendo, pero no... O sea, literalmente has anestesiado al productor. Totalmente. Has dicho ya, no jodas un toque, deja de estar tan perfeccionista, tan pesado. No hay producción extra, no hay una segunda cámara, no hay nada. O sea, mi hermana me hizo ver eso cuando tratamos de pasar el podcast a YouTube, porque hicimos tres episodios que existen en los dos universos, podcast y YouTube. Y si tú ves la producción del de YouTube... O sea... Sí, lo hizo, están colgados así, Camilo. O sea, es una exageración total, o sea, no tiene ningún sentido, son cuatro cámaras, uno es un... O sea, es... No, 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 no. Y sentido común es todo... Es rec y ya, la pregunta. Y lo conté ahí porque ese fue el momento en que, para volver a tu pregunta inicial, que en realidad estoy siguiendo un poco el camino, para volver al camino que tú estás planteando, sí, hay un momento en que todos esos universos... Se me juntan perros, niños, cuarto chiquito, ¿no? Activismo, trolls de internet, yo piso el palito, me peleo en el canal, tengo que hacer de malo en el programa, no he dormido, me cargo de actividades y no tomo mis medicaciones y súbitamente me... Ahora ya no le grito a la gente, felizmente, pero me desarmo. Entonces, en diciembre del año pasado, tomé la decisión, que creo que ha sido una de las más sanas de mi vida, de dar un paso al costado. Y no he vuelto a pisar el canal desde, creo que el 15 de diciembre del año pasado. Y alguna parte de tu ser, de repente la parte más oscura, dijo, ¿este programa está funcionando con este Mauri? ¿Me llevo un poco el pincho? ¿O no? Todo lo contrario. Es que esa decisión no... Eso ocurrió después. Yo tomé la decisión como un acto de emergencia, como diciendo, discúlpeme chicos, voy a apretar el botón de... Ah, sí, 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 claro, claro. No, digo posteriormente, cuando ya él llegó y funcionó y todo eso. Es más, la selección de Mauri y Toni se da mientras yo estoy en Miami. O sea, yo me... ¿A tú no participaste? No participé. Ah, man, ya. Se debe exclusivamente a Anita Rocarrey y a Sebastián Martins, que se quedaron a cargo de Radio en la Botella y de los programas que Radio en la Botella hace. Por supuesto, cada dos semanas tengo una llamada con Anita, cada tres semanas cuando estoy en Lima nos sentamos y tomamos un café y vemos el macro. Lo que sí manejo es la parte financiera, que es en otra oficina y no tengo que... O sea, puedo ver los temas de impuestos, la parte de los presupuestos, pero no veo nada del contenido. Y vi el primer programa de Mauri y Toni, me encantó, les escribí personalmente a ellos y tengo una conversación fluida con ellos y con el equipo, pero es sobre todo de refuerzo positivo, está todo muy bien, está yendo todo muy bien. O sea, no hubo este tema del personaje televisivo que dice uy, este lo ha hecho bien. Es paja que no haya eso porque cuando hay eso a veces se generan, se rompen los circuitos, ¿no? Como que... O sea, a mí mismo mucha gente me decía no te jode que a Adolfo le vaya bien. No me jodes de verdad. No. O sea, me alegra que le vaya bien además porque son mis amigos. Pero mucha gente todavía tiene la idea de que la tele es como sacas una ficha y la ficha que han puesto hay que petarrearla y hay que bajarla, ¿no? Pero lo que pasa es que eso sería así si la tele hubiera sido algo a lo que tú o yo hubiéramos aspirado desde pequeños. No sé si a ti te pasa lo mismo, pero la tele llegó a mi vida en un camino mío de yo querer ser director de teatro, director de cine, stand-upero, yo soy stand-up y la tele apareció en mi camino. Como una plataforma natural que reunía todas esas habilidades y que me dio y que me sigue dando muchísimo, que yo agradezco infinitamente y que voy a seguir tomándolo, ni tonto que fuera. pero no es mi... O sea, no estoy como... ¿Cómo se llama? Gollum, ¿no? Es mi... Yo estoy en esta misma línea. A mí sí, yo siempre soñé sí estar en tele, pero claro, la tele que yo veía de chico, la tele de Raúl Romero, esa tele que yo creo que no volverá más. Yo creo que ahora la tele es sin quitarle méritos porque sigue siendo la gran pantalla. La verdad que yo lo digo sin ningún tipo de sensación de... Obviamente estoy muy agradecido por todo lo que he vivido y seguramente volvería si hay un proyecto paja, pero está muy paja hacer tu propio proyecto, hacer lo que te da la gana, manejar tus horarios, o sea, no estar con este rollo del rating y nosotros sabemos cómo es, esa puta cajita con el numerito. Bueno, yo se lo tengo con el tema. Yo tengo una página web donde se aglutinan las escuchas del podcast en los diferentes servicios, la del YouTube y además con Mariana tenemos tres proyectos juntos. Sí, claro. Tenemos Inforgásmica, que es el podcast sobre sexo de Mariana y de feminismo. Tenemos Sentido Común, que es en donde yo supuestamente, y creo que donde más consigo desnudar lo que de verdad pasa en mi cabeza. Y Moralmente Incorrecto. Y Moralmente Incorrecto, que es el supuestamente el programa, nuestro programa así totalmente popular, según nosotros. ¿Y te provoca volver a la tele? Porque a mí me lo preguntan y a mí sí me provoca, pero ya no me provoca ceder todas las cosas que cedía por estar en la tele. No sé si me explico. Sí, totalmente. Horarios, sacrificio, estrés. ¿Tú te has dado cuenta que la mayoría de gente que está en la tele termina casada o en una relación con gente de la tele? Porque su aura y su ambiente es ese. Porque son los únicos que nos entienden. Son los únicos que nos entienden. O sea, ninguna otra profesión, o sea, anda a casa con una abogada que termina su trabajo a las cinco de la tarde y que cobra por horas, ¿no? a sus clientes y tú diciéndole no, nos vamos a quedar a grabar un programa más hasta las doce de la noche. Tiro y tiro. ¡Perdón! Y para nosotros es tan normal. Sí. Durante tantos años hemos grabado Yo Soy de lunes a domingo. Dos episodios del vivo diarios más casting todo el sábado y todo el domingo en Lima, en Cusco, en Arequipa, en Trujillo, en... Y es muy duro. A veces hacíamos Reyes del Playback mezclado con Yo Soy, hacíamos La Voz en un momento... Y una época hacía tres de la vez. ¡Claro! Hay un momento particular de mi vida. La gente... En esa época yo estaba... No era papá, ¿no? Entonces... Y, bueno, tenía siete años menos, pero yo hacía La Banda en el Estudio Monitor en la mañana. A mediodía ensayaba Doce Hombres en Pugna para el Teatro de la Plaza en el Colegio Raimondi. En la tarde grababa las audiciones a ciegas de La Voz en Barranco. En la noche llegaba a hacer el vivo a las nueve de la noche de Yo Soy en el canal. Sí, eso no es algo. Y los sábados y domingos grababa Experimentores. No, eso no es algo. Y hice eso durante un año. O sea... Y sí, la televisión se convierte en este monstruo que devora contenido y tenemos mucho que agradecerle. Pero si tú me preguntas si yo volvería, creo que tendría que volver con lo que yo siento que he ganado ahora en el medio digital. Y aquí sí voy a... Esto es lo que fácilmente puede convertirse en un rollo de ego, pero creo que hay que manejarlo como un ego saludable. Me gusta mucho y esto lo he aprendido de hacer algo que tú has venido haciéndose mucho tiempo atrás, ya que es escribir. Cuando escribí mi primer libro, que la gente lo compraba y se lo llevaba y lo leía en el privadito de su casa y luego me mandaba mensajes, yo me sentía muy emocionado pero a la vez muy desnudado porque alguien estaba escuchando mis palabras, algo que yo tenía que decir que es no necesariamente algo que ocurre en Yo Soy, por ejemplo, en el que tengo que decir mira si la afinación estuvo bien, no te parece. Eres una pieza, eres un rol. Claro, pero no estoy hablando de mí o de lo que yo opino o de lo que yo creo. Cuando mi segundo libro funcionó y además mi segundo libro funcionó y funcionó mucho mejor que el primero y dije oye, sería bonito pararme y hablar de estas cosas del libro. Entonces, cuando me preguntan acerca de volver a la televisión yo siento que el rol que cumplía antes no es un rol que me gustaría repetir ya. Una etapa que ya pasó. Por ahora, uno nunca sabe. Al final hay que alimentar a una familia, tú tienes dos hijos, el billete me dio, hay que ir a lo que va. Además son alérgicos a la proteína y la leche entonces tienen que tomar de la otra leche, de esa que cada lata cuesta básicamente como una llanta de la camioneta. Entonces, volvería si pudiera encontrar ese espacio que tengo ahora en el podcast. Ese espacio de conversación con o sin invitados de comunicación. Pero ambos sabemos que los late shows en Perú no funcionan. No, pues... Habría que hacer un híbrido raro con... O una y media de la mañana, ¿qué importa? O una y media de la mañana. Hacerlo por el... Claro. Ahora, yo tengo... Ahí también tengo otra cosa interesante. Esto es un nicho en el que estamos ahorita. Moralmente incorrecto eso es un nicho, sentido común, más nicho todavía. Entonces, inforgásmica, imagínate, es lo más nicho que hacemos. En Moralmente Incorrecto nunca vamos a tener un auspiciador. Yo estoy clarísimo. Es un programa en que hablamos de penes y de vulvas. Jamás va a haber... Por ahí alguna marca... De tragos, de repente, no sé. O de sexo, de preservativos. forplayista con otros. Correcto. Entonces, el este... Te lo dejo, te lo dejo. Estar en señal abierta significaría tener que abandonar el nicho. Claro. Y tener que... Y siento que el nicho nos da mucha comodidad. Yo estoy contento con mi nicho. Claro, es la puta madre. Yo estoy contento con mi nicho. No con mi nicho donde me van a poner cuando finalmente me muera. No, ese no. Pero, sino con el nicho de gente fan, de gente que de verdad quiere escuchar esto y que son poquitos, pero son fieles y te quieren y te buscan. Y estoy seguro cuando tú paras una temporada, cuando tú has parado, porque esta es la tercera o ya estoy en la cuarta. Estoy entrando en la cuarta. La cuarta es la Casa Abierta con Adolfo. Sí. Perfecto. Entonces, esta es la cuarta y cuando entre temporadas no hay programa, se quejan contigo. Sí, sí. Claro. Es lindo porque ya sientes que hay una comunidad. Incluso le decimos banqueros porque están ahí y son fieles. Es como la familia incorrecta. La familia incorrecta es esa. Es alucinante. Es algo que has hecho tú que salió de tu cerebro, que tiene un feeling con tu pequeño micro, tu mesita. O sea, hay un feeling indescriptible porque además la gente crece contigo. Yo me acuerdo cuando la gente me decía ¡Huevón! Ahora le has puesto un set. O sea, ya no se ven las tablas atrás hechas basuras, el depósito horrible. Ahora la boca se ven libre. Ya no te oficia la constructora, pues es diferente. Ahora voy a entrar a un hotel de cinco estrellas. Gracias a ustedes, amigos. Sigan dando like. Bien, bien, bien. Entonces, creo que mi mayor preocupación consistiría que si aparezco en cualquier plataforma y dentro de esas incluyo la señal abierta, sería para hacer cosas como esta. Como esta que tú estás haciendo acá. Como esta que yo he empezado a hacer al otro lado. Correcto. Porque creo que es... O sea, me es un placer. No es como que veo la silla del jurado y es como... Correcto, correcto. Yo no quisiera que en mi lápida dijera aquí yace el jurado de yo soy. Claro, claro. No, pues. Ya te cansó muchos años, ¿no? Has hablado de tus hijos y has hablado de tu hermana. Quería también preguntarte sobre este nuevo sistema de vida que has hecho cuando yo me acuerdo que fui a ver tu primer departamento que me enseñaste súper contento en obras. en el departamento de un soltero de un tipo que iba a vivir solo tenía un cuarto, un terrazón, un típico departamento de soltero, ¿no? Y ahora es un sistema que has hecho donde vives con tus dos hijos y tu hermana. Entonces, lo primero que quería preguntarte es ¿qué rol cumple? ¿Dónde vive toda esta gente? Primero eso y segundo, ¿qué rol? O sea, yo siento que tu hermana, no sé, corrígeme si me equivoco, sin quererlo te da un rol de figura materna que te cae como el nido al dedo. ¿Es así o no es así? Más o menos, más o menos. Yo no creo en los roles de maternos y paternos. Creo que si un bebé recién nacido está, yo siempre lo digo, en una carretera y una persona, una persona, no definamos si es un hombre o una mujer, lo recoge, lo cuida, lo quiere, lo ama, esa es su figura. Sin duda. Esa es su figura. Entonces, más que el rol materno o paterno, es una persona que cumple un rol fundamental en la vida de mis hijos como otro familiar adulto responsable que los ama y que está ahí detrás y me permite a mí no estar, tú sabes, tú tienes un hijo. Para criar a un niño, en inglés, es una frase maravillosa, que es, para criar a un niño se necesita una aldea, porque tu hijo no solamente eres tú y tu pareja. No, son tres contra uno, cuatro contra uno, porque eso no es imposible. Los abuelos, los niños, los tiempo de edad. Y además, el entorno sale al parque, ve otras mujeres, ve otros hombres, ve otro tipo de parejas, ve la publicidad, ve la televisión, hay toda una aldea que crea un niño. Cuando la gente dice, pero no sientes que tu influencia sobre esos niños. Bueno, es que no vivimos en una cueva, en una isla en la mitad del Pacífico, no somos Robinson Crusoe, vivimos en una sociedad. Y creo que las figuras más importantes en el crecimiento de mis hijos, voy a tener que decirlo, somos mi hermana y yo. ¿Al margen de qué rol juguemos? A veces mi hermana puede ser más papá y yo más mamá. Pero ¿no te parece que por más de que esto sea tal vez un poco más clásico de lo que se conoce como la familia normal, cosa que es una tontería, porque la familia puede ser compuesta de tres tíos, una abuela, una familia, no sé. Vamos a ver cuántos trolls responden a ese comentario. No tenemos tantos trolls, la verdad. Somos gente de buena onda. Pero lo que iba es, finalmente vivimos en una sociedad limeña, conservadora, machista. Entonces, creo que termina haciéndote como positivo para la vida en sociedad futura de tus hijos que sean un hombre y una mujer, ¿no? O sea, coincide con... Digamos que en términos de imagen. Correcto. Sí, sí. Bueno, puede ser que sí. Ahora yo voy a desbaratar esa imagen diciendo que a veces yo soy más maternal y mi hermana es más paternal, porque mi hermana ya tiene un hijo de nueve años que también vive con nosotros. Entonces, ya pasó por todas las etapas por las que yo estoy pasando en que mis hijos vienen y... Y Mariana, no premies, ese comportamiento. Claro, manipulación total. Y la manipulación es abusiva. No, yo no creo que los niños manipulen. A los cuatro años, mi cachorro es un rey de la manipulación, pero es un artista. Bueno, yo tengo que decirte que el otro día Catalina hizo algo que me sorprendió mucho. Catalina cumple dos años ahorita en una semana. Ah, dale, es un parañito que te van a salir. No, pero hizo algo que me quedó porque estaba como bien... Estaba llamándome porque ellos viven en el piso de abajo. Sí. ¿No? Yo sigo viviendo en mi departamento soltero. Y abajo viven con... viven ellos con su primo Numa, también está la nana, está mi hermana, ¿no? Claro, has tenido una buena disposición logística en cuanto al espacio físico. Tuve la suerte porque yo no tengo... O sea, la gente cree maravillas acerca de la televisión y la plata y todo, pero no es así. No es así. Siempre lo digo. No es así. Y uno... Lo ideal hubiera sido que yo hubiera podido mudarme a una casa. A mí no me alcanza. Yo no puedo mudarme a una casa a mí no me alcanza. Yo dije, lo único que me convendría es si el departamento de abajo se pusiera en venta. La boca, pero... Toqué así y salió una persona y dijo, disculpe, señor, el departamento está en venta. Digo, no quisiéramos porque somos los inquilinos, pero es el teléfono de la dueña. Llamé a la dueña y le dije, disculpe, ¿tú te pones en venta? Sí, y los votó a los inquilinos en tres meses, perdón, me odian seguramente. Pero también, qué tontos. No, pero acá todavía hay tarjeta, obviamente, te la van a clavar hasta el fondo. Entonces... Yo te sacaba la puerta. No, no, no está en venta. Nos encanta y lo acabamos de comprar. Chao, por paso. Claro. Entonces, hemos podido unir ambos departamentos. Un sistema perfecto. Entonces, tenemos... O sea, yo sigo viviendo donde vivía antes. Pero es una pequeña casita ahí nomás bajando las escaleras. Es una casa, ¿no? Y ellos tienen una cantidad de espacio que... O sea, por ejemplo, lo que vendría a ser una sala es ahora su cuarto de juegos. Sala de estimulación. Totalmente, porque además llevan las clases de la Casa María ahí. Influencia de la Casa María. Influencia de la Casa María. Llevan las clases de la Casa María. De ahí te vas a la LEF, seguro. Sí, por supuesto. Tú sabes que yo, cuando... La LEF es un colegio para la gente que por ahí no sabe. Es un colegio que tiene una dinámica totalmente distinta de una persona a la que yo respeto mucho que se llama León Trantenberg. No sé si pronuncio bien el apellido porque siempre lo pronuncio mal. Y Fiorella de Ferrari. Y Fiorella de Ferrari. Que tiene un sistema educativo muy inteligente. Mi única duda, y creo que está bueno que lo hablemos, es que lamentablemente todavía vivimos en una sociedad y yo no sé si crear a alguien de una manera tan particular haga que tengan más problemas en la sociedad que ya yo de por sí la siento abusiva, caótica, dura. Entonces, por eso siempre he tenido la duda sobre insertar en un sistema tan alternativo, ¿no? Donde la educación vaya por otro rubro que me parece súper saludable, pero no sé si esta ciudad, este mundo está preparado para algo tan vanguardista. La pregunta sería ¿uno está criando a sus hijos para que sean felices como ellos son o los está criando para que toleren relacionarse con una sociedad que está mal construida de arranque? Y eso de alguna forma limite quién es de verdad a ellos quieren ser y qué les va a hacer felices, ¿no? Y si, o sea, si la sociedad no está bien construida, si hay bullying, si su forma de vida no es aceptada, no es problema de ellos, es problema de la sociedad. De acuerdo, de acuerdo. Es cuando alguien me dice pero el haber tenido a tus hijos así los va a condenar al bullying, entonces educa a tus hijos mejor. No, 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 eso me parece que... Educa a tus hijos mejor para que no bullying a los míos. Pero me parece que el perfil de la educación, los sistemas que van a manejar de cognitivos, narrativos, emocionales, son distintos y creo que hay unos grises mayores que el hecho de que, o sea, lo que yo sé que te ha pasado a ti con tus hijos, lo que hace la renie, eso me parece absolutamente injusto y me parece que no tiene mayor discusión. Ojo, vamos a... El tema de la educación yo siento que es muy particular. Vamos a hacer ahí una parte porque quiero volver sobre algo que iba a decir chiquitito acerca de... ¿Tú no sabes lo que hizo Catalina el otro día? Ah, verdad, sí. Que me estaba llamando y decía papá, 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 papá y cuando yo no respondí rápido me dijo papito. Claro, que saben, saben. Ya me arruinó. Me arruinó. Estabas ahí tú así. Claro, ya. ¿Qué necesitas? Primera vez, primera vez en su vida. ¿De dónde has sacado eso? ¿Quién le ha enseñado? ¿Cómo es posible que...? Tienen el chip. Claro. Ella dice papá, papá, papá y yo ya voy. Papito. Pero, y volviendo al tema de la reñec para no tirarle tanto rollo al reñec porque es el registro. Correcto. No, no es la registro. Claro, lo que pasa es que yo lo digo como... Se auto percibe masculino. La entidad o el reñec, es verdad. Pero eso he aprendido a raíz de pelearme con el reñec. Es que el problema no es el reñec. El reñec es un ente administrativo que solo puede operar en base a un marco legal. El problema es la ley, el Código Civil. Sí, correcto. El problema es el Código Civil. El Código Civil no contempla mi caso porque cuando se hizo este Código Civil de Derecho a Familia fue en el año 84. El reñec ejecuta con las reglas que le dan los legisladores. Y en realidad lo que le convendría al reñec es más bien como que juguemos en pared, ¿no? O sea, que juguemos en pared y presionemos para que sea... No, no sé si se van a comprar ese rollo. Pero no se compra ningún rollo. Pues ahí está. Y a eso sí me puedo quejar. Que no se compren ningún rollo para mejorar la legislación. ¿Crees que algún día haya la posibilidad de que una persona que quiera adoptar o hacer el caso ni siquiera adoptar sino tener a su hijo como tú lo hiciste con toda esta estrategia, sistema, gasto, estrés, todo lo que tuviste que pasar que yo lo sé de primera mano, ¿lo puede hacer aquí en Perú? ¿Crees que llegue ese día? Yo sinceramente espero que sí porque creo que la Constitución peruana dice que toda persona tiene derecho a su proyecto de vida. Su proyecto de vida es formar una familia. Ellos, la Constitución no tiene ningún asidero ni soporte para decir qué tipo de familia es la que tú quieres formar o qué tipo para juzgar tu proyecto de vida siempre y cuando respete las leyes y no vulnere los derechos ni a los demás. Correcto. Entonces, creo que más bien el Estado le falla a la población como en tantas otras cosas al no garantizar estos derechos porque el derecho a la ciudadanía por ejemplo de mis hijos y su derecho al libre tránsito es un derecho constitucional que una ley del Código Civil que tú sabes más de esto que yo es que es inferior a la Constitución. La Constitución es la madre, la carta magna, la mamá de las leyes. Y a la mamá de las leyes dice que a todo peruano, a todo niño, a todo niñe nacido de un padre o madre peruano en el extranjero, en la luna, en Marte, en Júpiter, bajo la tierra, donde sea, le corresponde a su ciudadanía. Punto final. Y ahí luego vas al Código Legal y ahí es donde todo se vuelve pues un barro así. Por eso no soy abogado. Se vuelve una chimichanga ahí con un chimichurri. Y ahí hay donde está esta regla que dice que solo pueden mujeres inscribir a los niños. Sí, sí, sí. Por eso yo no ejercé el derecho. Pero si no terminaste. Sí, claro, claro. Lo ejercí un tiempo y salí ya arrancado. Me fui a la tele a hacer macas, a hacer trucos, a hacer huevadas. Que mi viejo me decía pero ¿cómo? ¿Cómo? Ahí está, haciendo, haciendo, haciendo. Tú no tengas esto tranquilo. ¿Cuál crees que ha sido lo más difícil que te ha pasado en la vida? Creo que hay varias cosas. Creo que la más emocional y que aún no está superada y creo que ya ha pasado a ser ese grupo de cosas que no vas a superar sino que tienes que vivir con ellas es la muerte de mi papá. La muerte de mi papá a mí me afectó tanto que he escrito dos libros. Mis dos libros son eso. Mi película trata de hacer que lo sé en su padre. Todos los personajes de mi película le faltan a papá. La muerte repentina y accidental tal vez es un poco más dolorosa. Yo creo que cada quien tiene su forma en la cual el dolor lo afecta y no puedo juzgar porque no es un concurso de quien sufre más acá. Sí, claro. Pero tengo que decirte que para mí era algo que yo no esperaba por ningún lado. ¿Te permite la despedida? Ese momento hubo, no sé si solemne o... No, fue así. Me llamaron y me dijeron que tu papá está muerto. Correcto. O sea, fue... Y que mi papá estaba manejando su moto hecho un bólido probablemente como él a los 65 años en pleno uso de todas sus facultades. O sea, acaba de retirarse de la TAM entonces tenía... Hacía dos meses estaba aterrizando un avión con 300 pasajeros en Los Ángeles. O sea, ese era su nivel de responsabilidad y dos meses después estaba en la moto y desapareció. Por eso le tengo pánico a las motos. ¿Qué cosa? Por eso le tengo pánico a las motos. Siempre he tenido. Entonces, ya van siete años de eso y sigue reapareciendo en mi vida, en mi discurso, dentro de mis temas de ansiedad, de depresión, en mi libro Yo soy tu padre, en mi necesidad de tener mis hijos, en la... En esa heridita que tengo de... Tenita que no he conocido de mi novia Catalina porque hubiera... Era el mejor abuelo del mundo con mis otros sobrinos, con Numa, con Daniela y con Matías. Era... Se aparecía, se los llevaba a comer helados. Era el abuelo chocho, ¿no? Entonces, con estos, imagínate, hubieras sido tan feliz y no llegó ni siquiera a imaginarse la posibilidad. Tú sabes que cuando te hacías la pregunta no sé por qué sabía que me ibas a responder eso, pero igual me parece interesante que la gente que la gente lo sepa porque tal vez no es algo de lo que hables demasiado, ¿no? Lo que me digo también... Curiosamente, creo que es de lo que más hablo. Sí, pero yo siento que en tu Twitter, en tu YouTube, en tu Instagram, qué sé yo, tu comunicación va más hacia el entretenimiento que hacia temas, tal vez, probablemente en tu libro sí, pero de una manera un poquito más desarrollada, no sé. Sobre todo porque mis libros son testimoniales, no son ficciones, ¿no? Correcto, no son novelas o cuentos como lo que me gusta en escribir, por ejemplo, a mí, ¿no? Claro, que yo quisiera escribir ficción pero no encuentro todavía el impulso de la escena. Creo que mi siguiente libro va a ser testimonial también. Todavía estoy ahí en ese rollo. Yo creo que escribir es bacán. La pregunta de la muerte que se la hago a todos los invitados, se concatena perfecta con lo que has dicho. Tú eres una persona atea, gnóstica, no sé cuál es la definición. Ateo. Eres un hombre de ciencia. Sí. Bueno, quisiera considerarme un hombre de ciencia, pero se siente un científico acá de verdad y tengo que... Lo escribimos en... Lo escribimos en... Digo que actúo de científico en la televisión. Lo escribimos en migraciones, tranquilo. Inmigraciones. ¿Qué pasa después de la muerte? Nada. Te jalan el cable y se acabó. Sí. Chao. Sí. Por eso... Hay que hacerlo todo aquí. Sí. Por eso este tiempo es tan valioso, ¿no? Por ejemplo, la gente me dice ¿pero no crees en la vida eterna? Sí, sí creo en la vida eterna. Hasta que me muero. No. Creo en la vida eterna porque lo que tú haces afecta la vida de otros. Les deja enseñanzas, valores, experiencias. Mi papá sigue viviendo en mí, en mis hermanos, en cosas que yo... Estupideces, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo una vez saqué una historia en Instagram de mis hijos en que se estaban despertando. Cuando tenían apenas un mes, mes y medio, yo decía buenos días, señoría. Mi hermana me llamó instantáneamente y me dijo o sea... Sí, te has convertido en mi papá. Te has convertido en mi papá. ¿Cómo has hecho...? Y yo le digo ¿pero por qué buenos días, señoría? Es lo que decía mi papá siempre. Y yo creo que lo que mi papá dejó en mí hace que, en cierta forma, mi papá viva en mí. Creo que hay una forma de ver la vida eterna como una cosa egoísta que es yo voy a vivir para siempre. Humanidad absoluta. Y hay otra forma de ver la vida eterna es que ojalá haya causado un impacto suficiente en ustedes para que eso deje el mundo un poquito mejor y eso afecte a sus hijos y eso afecte a sus hijos y eso afecte... Está buena esa respuesta porque nunca me la habían respondido así. De repente, yo hoy en día estoy viviendo los beneficios de aprendizajes y sabidurías de los bisabuelos de mis bisabuelos y me gustaría pensar que su vida eterna es que ahorita estoy diciendo cosas que de repente ellos dijeron y no lo sé y ellos tampoco lo saben pero por eso es tan importante estos 60, 70, 80, 90 100 años ya hoy en día digamos que la ciencia nos permite vivir tanto que aprovechemos cada segundo que no lo desperdiciemos que tengas una lista de proyectos que no acabe nunca que no tires la toalla y una cosa que yo he aprendido tarde en mi vida aquel hecho de que tú tengas problemas en tu cabeza como los que tengo yo no haga que le termines haciendo daño a personas que no tienes por qué hacerle daño por tonterías que a mí me ha pasado más de una vez y sigo viviendo con esas cargas y esas culpas y las voy saneando de a poquito que bueno me parece de puta madre lo que estás diciendo la última y esta sí es la última para cerrar todas las preguntas son la última la muerte es la última pero me puedo acordar una la pregunta yo pensé que la pregunta que tú hacías era esta pregunta es la muerte era una pregunta sobre la muerte evidentemente no estoy entendiendo el formato de este programa no te preocupes está quedando muy bien algunos invitados nos va a la pregunta de si es que entrarían en política creo que la pregunta contigo sería cuando entrarás en política bueno yo entré en política tú lo sabes pero le metiste un retro dos veces o sea la primera fue en el año 2016 correcto fui invitado a formar parte de la lista del partido de PPK y antes de que me dieran en el número salí corriendo salí corriendo porque no porque no porque me empecé a dar cuenta del nido que era eso por eso esta vez cuando me ofrecieron estar en el partido Julio Guzmán con el número 4 y tuve una reunión con ellos en la que me ofrecieron eso en la misma reunión o sea yo cuando le acepté la llamada a Julio y a sus asesores les dije voy a ir a la reunión a decirles que no pero quiero agradecérselos en persona y conocerlos fui a la reunión me senté conversé con ellos se los agradecí y les dije que no a ella ni siquiera y cada año que pasa es más remota la posibilidad de que yo entre a política o sea crees que no vas a terminar no voy a terminar en política de ninguna manera voy a tener ese bite aquí guardado lo voy a sacar en mis 20 segundos cuando te vea ahí en el congreso peleándote con alguien Ricardo no tengo no Jesús no tengo el temple se necesita un temple yo lo veo por mi amigo Alberto por ejemplo a los de la UNDE o sea el temple que necesitas para no coger la silla y reventársela en la cara y arrojarla al otro lado del pasillo yo lo terminaría el primer día lo haría el primer día me sacarían en Marrocado del congreso pero tal vez es el momento de vida que estás teniendo tal vez 60 y algo no no Jesús no quiero ver mira los 60 y tantos tú sabes que van a tener mis hijos van a tener 19 yo voy a tener que estar pagando dos universidades yo a esa edad voy a tener que estar buscando fondos de algún lado para poder claro en realidad mi mayor expectativa es que mis hijos se hagan mochileros es lo que ¿qué quieres ser? quiero vender Shakiras en un trapo en el parque Barranco por favor hijito por favor hijito eso es lo que quiero que hagas en la vida nada de ser cirujano plástico 10 años de estudio no por favor nada de carreras no si subes a tu tren te vas a Bolivia haces ayahuasca en la selva para eso te estoy criando porque tu papá a los 65 no va a poder afrontar este gasto esos comentarios van a ser muy divertidos así que no voy a regalar corazones a los que hagan comentarios sanos bueno te agradezco por venir ha sido una conversión muy divertida muy honesta muy chévere como las que tratamos de hacer aquí así que nada muchas gracias no muchas gracias a ti esto es contra la pared presentado por Cambista la primera casa de cambio digital del Perú contra la pared con Ricardo Morán eso me hace recordar algunos bares en Europa de eso viene este segmento que tengo que hablar de eso sí sí ok ya producir o conducir producir definitivamente yo no nací para la conducción detrás o delante de cámara detrás evidentemente de cámara y del otro también pensé que era versátil ¿de dónde has sacado esa información? mi amigo mi amigo no te voy a decir el nombre tele o internet las dos todes o todos todes cine o teatro ahora cine hace 15 años hubiera sido teatro la respuesta pero siempre fue cine desde niño me lo imaginé complete usted la frase mi manía más grande es solo puedo escribir con lapiceros negros fuerte pero es es parte bueno es parte del espectro autista ah maña no sabía sí el espectro es amplísimo todos los que estamos en televisión tenemos algo todos si yo fuera presidente lo primero que haría sería disolver el congreso disolver siendo padre aprendí que uno no viene a enseñar sino a aprender el Perú es un país muy lleno de posibilidades lo primero que hago al levantarme es ver la hora la felicidad consiste en en mis hijos y finalmente venir a la banca ha sido muy divertido este programa fue grabado en el hotel Aloft Lima Miraflores bioseguridad en la grabación somos un equipo muy reducido para la grabación en todo momento mantenemos el distanciamiento social y seguimos los protocolos de bioseguridad nos realizamos pruebas periódicamente usamos correctamente la mascarilla solo al momento de la entrevista el presentador y el invitado se la quitan manteniendo el distanciamiento social el área de grabación es al aire libre y es constantemente desinfectada somos muy precavidos y protegemos a todas las personas involucradas ojalá hayan disfrutado del programa y estén a salvo si quieres decir alguna alguna queja algún insulto probablemente haga algún comentario con la cara nada más lo que tú quieras José José su mente está tan yo soy seada que has aprendido bien obvio uno no es huevón tiene cara pero no es esto fue La Banca con Jesús Alzamora auspiciado por Cambista Aloft Lima Miraflores